¿Y esa actualización que le hicieron a D.V.A. y a Mercy en Overwatch, ¿qué te pareció? Súper bien. Por ejemplo, yo que utilizo a D.V.A., ya está, digamos que los héroes están como parejos. Tiene un lanzamiento de cohetes súper chévere. Ah, pero qué bacán. Bro, pero eso no es Natasha. Amor, no puedo. Amor, mi jefe. Dale, pues que nos vamos. Dale pues. No te pena. Tengo que irme a hacer una cosita, por favor. Dale pues que nos vamos. Dale, no hay frikis. Que pendejada con vos Jorge Siempre es lo mismo No puedo ir ni siquiera a trabajar tranquila Sin que me hagas un show de celos No, ya no vas a echar la culpa a mi pues tampoco O sea, eso no es culpa mía Que vos te mantengas con esos manes de tu universidad ¿Y entonces? ¿Crees que me mantenga sola? Pues vos también tenés amiguitas Pues sí, son amiguitas Pero No sé, o sea Vos te mantengas siempre con esos manes de tu universidad Siempre les contestas de una En cambio, mírame a mí O sea, me vas esperando, te escribo y nunca me contestas En cambio, ah, usted suena el celular Y es que es un man de tu universidad Y pan, de una contestada Esa vez que me cansé Ni siquiera sé por qué estamos peleando Mejor arranqueamos pa' Grillo ¿Para dónde? En serio Pues es mi restaurante favorito Pues la verdad no sabía Ya, apenas me voy a tirar que el tu restaurante favorito Quien sabe con quien te mantiene la ya Pues sí es mi restaurante Yo le voy a llamar y dirá así por escuchar de verdad hola buenas noches hola buenas noches y se van a tomar algo mientras amor quieres tomar algo a mi me regalas una cerveza por favor yo no se que vamos a hacer siempre estamos peleando por lo mismo y que no me conocieras pues sabes que yo soy viciosa cuando te he dado razones para que descubres de mi amor pues yo se amor pero es que mira que siempre mantienes amor con esos mans para arriba para abajo y pues es lógico que a mi me den celos o sea es normal amor yo entiendo que a tu me den celos pero pues ponerte a hacer un show delante de mi jefe y ese pelado que queda pero si ves pues vuelve y juega o sea que tiene que ver ese pelado acá en estos momentos o sea siempre lo tienes en la cabeza para todos lados otra vez otra vez Jorge pues o sea si otra vez y las que sean pues o sea para que lo tienes que traer a él en estos momentos si estamos comiendo pues sabes que ya no voy a tomar no estás ahí pues tú me vas a dejar acá me voy a ir me voy a ir ya no quiero estar acá soltame me voy a poner a hacer un show acá bro bro ya se no es Natája no te voy a ir no te voy a ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!